hola a todos bienvenidos una vez más a portal 2 y el día de hoy estamos prácticamente muy cerca del final y si no es así en serio este juego tarda mil años por favor y hoy y espera 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 así acabar conmigo esta forma no me gusta ok dos cámaras y ya lo sé a ver si yo voy por aquí otras 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 no es muy de mi agrado esto para qué de regreso es bien 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 me gusta me gusta pero esto no me gusta tanto a ver esto aplastar ese botón para abrir aquí que no sé exactamente qué es lo que tengo que abrir ahí y esto interesante y está así solo quizás no saltar y si puedo saltar es que qué gracias queda claro que la situación no es la mejor pero vamos a visualizar que tenemos por aquí ok 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 vale vale me sirve o no me sirve tanto porque no puedo hacer algo beneficioso ah igual y si igual y si igual y si e esto puede ayudar no si en teoría si ok hacemos todo esto bien un poquito más hay porque no saca más jugo ah bueno da igual atrás acábalo ahí debería ser exacto ahí o no lo tengo claro yo debería estar aquí para empezar o quizás ya me quedé bugeado en una zona en la cual jamás voy a regresar porque viendo la situación creo que no lo noto claro eh mi regreso no parece ser exacto y no puedo subir ya que más da un sacrificio ok portal portal y listo no puedo hacer mucho sabes no puedo aunque quizás y solo quizás eso la va hacia abajo no estoy seguro de que esto vaya a funcionar eh vamos justamente ahí 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 lo que sé es que esto realmente sirve de algo a ver vamos a ver si funciona por aquí eso ahí ahí no lo sé eh llámame el loco pero esto parece no funcionar no parece que funcione de alguna forma corre de en serio por favor ayúdame necesito salir de aquí eso gracias eh alguien se preguntaba si podría haber salido de esta forma porque la verdad es que desconozco si se podía haber salido de esa forma pero por lo menos lo logré y no morí tan fácil uy no morí tan fácilmente aunque veo que por ahí uy espera ahí debería justamente tener eso ok vale si puedo hacer que lo jale no como puedo hacer esto uy necesito uno de esos robots verdad es muy altamente probable que así sea pero como yo obtengo uno de esos robots sin salir dañado al 100% no lo sé en serio esto es complicado muy complicado creo que tengo una noción de más o menos como hacerlo uy no 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 vale dame un segundito ok según el método que estoy pensando en utilizar esto debería funcionar pero siempre hay fallas ante todo siempre fallas y la verdad es que no sé qué tipo de fallas va a haber si esto no funciona ok funcionó mediáticamente y si esto funciona quiere decir que la última zona debería funcionar también no 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 funciona no funciona no funciona no bueno funciona pero cuesta trabajo hacerlo así que esto para llevarlo a cabo voy a tener que tener mucho pero mucho tiempo ya que estoy hablando un poco diferente eh dame un segundo otra vez para hacerlo bien ok señores acabo de hacerlo lo suficientemente bien como para haber derrotado a todos estos androides y que uno de ellos se quedará justamente conmigo para no sé quizás tenerlo aquí no sirve pensaba que igual y servía de algo pero no ok esto sirve para justamente tener esto no qué significa que esto ok vale no sirve de nada verdad no como yo pensaba pero bien yo pienso esto misteriosamente necesito un impulso lo suficientemente grande como para llegar justo no 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 uy uy cuidado 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 necesito llegar hacia allá como llegar esa es una pregunta muy importante hijo mío como llegar hacia allá no tengo ni la menor de las ideas aunque puede que sí tenga esa idea si yo subo por aquí debería tener refuerza suficiente como para dar un sopetazo y caer o algo por el estilo puede ser interesante y yo subo la gravedad dice que tengo que bajar así que intentémoslo no sé si será suficiente gravedad pero lo ha resuelto bien bien por ti bien eh genial y de repente está feliz perfecto aunque debería estar volviéndose loco por la abstinencia de pruebas y tiene una sorpresa para nosotras que habrá encontrado oye mira el lado bueno siempre mira el lado bueno que estamos llegando justamente al final y me costó menos o por lo menos un poquito menos de lo que me habían costado todos los anteriores no seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa quedan dos cámaras dos? otra vez dos en serio? se nos acaba el tiempo creo que en la siguiente cámara podremos escapar siguen el juego vale 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 que quieres ahora? otra vez lo haremos ahora no vale al cesar lo que es del cesar para ser un pretiro diseñado con el cielo uy bueno ahora que quieres? encontré dos robots diseñados justo para hacer pruebas ha encontrado el proyecto de pruebas cooperativas es algo que se había ocurrido para librarme de los sujetos humanos antes de tu huida no era algo personal pero sabes es que si te mataste era justo pero ahora va ahí bien esta es la parte en la que nos matan uy no ahora es cuando voy y te mato donde nos matan tuve un momento de inspiración estaba haciendo chocar unas placas metálicas y pensé si son letales pero les falta algo oye les faltaba soltarles cositas afiladas si claro es una obra inacabada claro está en un futuro no 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 hagas eso quédate quieta adiós no no voy a volver no en serio tu crees que iba a volver? no vamos a hacer nuestra muerte fácil si que gracia he estado pensando en los viejos tiempos cuando éramos amigos amigos inseparables no enemigos yo te decía que volvieras y tu me respondías por supuesto y volvías que ha sido de los buenos tiempos pues la verdad es que no tengo ni idea interesante eh déjate caer déjate caer déjate caer uy no tengo ni idea que vas a hacer? si chúpate esa te pillé no vale que empiece el duelo no 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 es un buen momento para empezar a hacer tus locuras eh nivel 9 bien genial accediendo a la parte final del juego me agrada me agrada me agrada que por lo menos hoy sea esa parte y si me alargas más me estás enojando ya era más que suficiente no? llegar a este punto hasta ahora no olvídame sigue escapando no voy a escapar tan fácilmente ok estás ok dale un segundo porque ahí voy a llegar a morir si algo no se ve bien ok tengo que hacer algo pero no tenemos otro camino valor y alto ok dame un segundo quizás bueno eso no es una opción muy bonita quiero saber más quiero saber más algo que tenga suficientemente para ayudarme ah ok ahí arriba no? no yo más da ja toma trampa trampa 75 no 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 eh? no me dispara te están matando te están matando no? matándote en silencio si claro no eso cree reto robots ya no sirve puede que las torretas hayan aprendido a usar cuerdas de piano eso explicaría que te maten en silencio era tu cuerpo acribillado el que ha salido volando era nooo no vas a caber conmigo izquierda o derecha da igual no solo tengo los ases en la manga izquierda te pido a grande con todos uy y que eres bueno uy 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 en fin tengo nuevas torretas no defectuosas horda igual poker creo que gana a todos ok esto no es bueno pero corre 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 ostras bueno debería estar lo suficientemente vivo como para hacer esto y oh no oh si a ver uno menos ostras adios oh dios genial señores no tiene muchos problemas o si adios ahora la circunstancia dice de donde tengo que ir vidas bueno vende que ir es ella ay ya veo uy no 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 ya voy a morir estúpida no hay salida que eso fue muy estúpido de mi parte la verdad no fue no fue muy listo ah eran torrotos en vez de torretas no ah pues este cambio eh No solo tengo los albes en la manga, he vivido a grandes contornos. Nunca he jugado a las cartas, pero pienso aprender. Señores, los tres son muertos. Ok, hay que subir y a jugar hoy. No, no, no. Bien. Muerto. Muerto. Bien. Ya que estamos... Un poquito más acá. Ahora sí. No hay salida. ¿Cómo que? Uy, no. Bien. Uy, ¿en serio? ¿Pinchos ahí abajo? No es lo más adecuado, pero... Creo que... Hay formas y formas, ¿no? Esto debería ser práctico. No. Uy. Oye, por favor. No me va. Ok. Estuve cerca. Estuve cerca. Suficientemente cerca como para superar estos niveles. Excelente. Estoy lejos. Por fin. Un anemesis digna de mi inconmensuable intelecto. Ahí estamos bien, 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 bien. Holmes contra Moriarty. Aristóteles contra Moriarty. Excelente. Por fin. Una anemesis digna de mi inconmensurable intelecto. A ver. No. ¿O sí? No sé, no sé. Uy. Esto es preocupante. Corre, 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 corre. No puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr, no puedo correr. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Oh, diablos. Lo entiendo demasiado tarde. Ahora... Es que apenas se empezó a estar. Excelente. Por fin. Una anemesis digna de mi inconmensuable intelecto. Ok. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, hijo. Holmes contra Moriarty. Solo necesito un pequeño empujón. Con la ciudad. Quedas de pieca. Ostras. No es lo que yo esperaba, pero... Uy. No. No era. Ok. ¿Deberías abrir esto? O por lo menos hacer esto. Genial. Gracias. Aprecio el hecho de que me dejes muchas otras opciones. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Vuelve! ¡Vuelve! No voy a volver. Jamás volveré contigo, eh. Es un criminal. Demasiado peligroso, eh. ¿Se ha roto algo por ahí? Un poco más de empuje. Un poco más de empuje. Un poco más de empuje. Y... No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No. Que ha venido la inspiración. Ahora vuelvo. Sí. Sí. Esto debería funcionar, ¿no? ¿Se ha roto algo por ahí? ¿Puedo saltar? No, nada. Oye... Este... ¿A dónde quieres que vaya realmente? Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? Ok, pero tengo que cruzar aquel lugar. Pero el problema es cómo llegar hacia allá, sí, justamente. Corre, 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 corre. Ah, ok, sí puedo saltar. Vale, corre, 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 corre. ¡Salta! ¡No, no salta suficiente! No... ¿Por qué no salta suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debería saltar lo suficiente. Ok, estás jugando conmigo, ¿no? Tampoco puedo poner nada aquí, nada acá. Aquí debería de ver... ¿Se ha roto algo por ahí? Algo lo suficientemente capaz de saltarme vivo. ¿Hola? ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? No puedo llegar ahí, ¿puedo llegar ahí? ¿Puedo llegar ahí? No sé por qué, siendo que esa tubería me podría ayudar en algo. Es que aquí no puedo poner eso. Ok. Ok. Un poco más. Un poco más. ¡No, no, no juegues conmigo! Ok. Ok. Ya estoy arco de esto. No sé por qué lo sigo intentando de la misma forma. ¡Listo! ¡Finalmente! ¿Hola? Esto en serio no es lo mejor, pero... ¡Muy bien! ¡Me ha venido la inspiración! Ahora vuelvo. Si sigues viva, no te mueras hasta que vuelva, ¿vale? ¡Uy! ¡No! Creo que esto sea bueno. Ok. Señores. La verdad es que esta mejora no me gusta. No me gusta para nada. Necesito... ¡Oh! No. ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo avanzar? ¿Entiendes? Tampoco puedo hacer algo por aquí. Tienes algo, señor. A ver, piensa, piensa, piensa Timmy. Ya sé que no me llamo Timmy, así que... Es lo mejor de lo mejor. Interesante. ¿Eras? No... ¿Y eso es aquí? Ah, ya lo veo. Lo veo, lo veo. No hay nada justamente ahí, pero hay un botón. Aquí arriba. Este botón... Dime que me puede ayudar. Atrás. Acabo de caer aquí. ¿Qué esperas de aquí, de esta zona? No lo tengo ni la menor de las ideas. Ahí... Hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para saltar recién ya... Y morir, ¿no? Quiero pensarlo. Bien. Ok. Lo mejor será caer ahí... En vez de caer ahí. Vale, bien, 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 bien. Lo estoy pensando mejor que mejor. Ok. ¿Esto puedo ayudar? O no. Esto sí. Bueno, un poquito más abajo, quizás les dé. Uy. Lo más hacia allá... Debería ayudarme. Lo más arriba. Genial, genial. ¿Por aquí? Oye, oye, oye. Cuidado con lo que hacen. Por aquí, por favor. Eso. Y un poco más para acá. Genial, eh. ¿Quieres a nuevo? Lo terminé haciendo bien, eh. Ahora la pregunta es... ¿Puedo... Pasar por aquí? Que verdad. No, 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 no saltes. No, ahí no. No, no. Ah, por favor. ¿Por qué hago esto? No sé. Por favor. A ver. Chico, necesito que lo hagas exactamente bien. No, 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 no. Diablos. Aunque... Quizás sí. Yo regreso... Por aquí. Eso es. No, no. Bueno, sí. Genial. Ahora ya no estoy muerto. Me alegra mucho por... Seguir vivo, la verdad. Oye, no puedo pasar... Hacia allá? No, ¿verdad? Bueno, en fin. Capítulo final. ¿Quién diría que... Este capítulo sería más difícil que cualquier otro? Eh, por cierto. Ahorita terminando de grabar todo esto. Me voy a poner a ver... Después de esto. Te he parado todo esto. Y espero que para el próximo episodio... O próximo video... Ya termine todo. El segundo en el ala de refrigeración criogénica. Luego... Una década en la cámara que construí donde los robots te gritan. Por último lo mataré. ¿Qué es eso? Ah, ok. Termine haciendo esto y... Necesito... Ah, ok. No sé si es exactamente lo que quería, pero... Esto servirá de algo, ¿no? Para romper eso. Vamos, vamos. Sí. Sí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora quizás... Si eso lo pasas por acá. Muy bien. No sé. Nunca se sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto funciona o sería genial? Genial. Genial. No funcionó como esperaba, pero... Me. Estoy feliz. Ahora puedo ir por aquí, ¿no? No. Ostras. Oh, genial. Bien. Sí. Por aquí. Debería avanzar perfectamente. O lo suficiente para... Seguir vivo. Oye... No sé... Tú, pero... ¿Por aquí es donde debo pasar? Aquí está. Cuida que te quiten en medio de esa pasarela. No, gracias. Yo diría que no. Así está mejor. Quería hablar contigo, si no... Hice esto botón. Seré sincero. Mis trampas mortales han sido hasta ahora un fracaso. Para los dos. Y... Te estás acercando demasiado a mi guarida. Guarida. Es la primera vez que lo digo en falta. La verdad es que suena un poco ridículo. Pero te está apropiado. Una auténtica guarida de villano. Quería darte la oportunidad. De suicidarte antes de entrar en la guarida. Basta con que saltes a ese machacador. Más que una trampa mortal. Es una posibilidad de muerte. Sé que parece una locura, pero atiende cuando llegues a mi guarida. La muerte no será una posibilidad, sino una obligación. Sin trucos ni sorpresas. Solo tu muerte. Como resultado de un tortuoso proceso de asesina. Me lo tomaré como uno. Que gane el mejor. La mejor. La mejor. Espera. Observa que ahora he dicho. Espera. No la. Listo. Tienes. 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 Creo que tengo que ir por ahí, ¿no? Sí, al parecer así va a ser. ¿Puedo... ...puntar el lleno? Interesante, ¿eh? Ok. Corre y listo. ¿Y aquí? ¿Algo te sirve? Pues así a primera vista, la verdad es que no me sirve de nada. Simple situación. Sin embargo, me gustaría saber qué debería hacer. Porque ahí arriba... ...está eso, pero... ...¿cómo se supone que yo lo active? Es una pregunta importante. O solo quizás... Déjame ver si es que por aquí hay una señal... ...que indique... ...algo que hacer. ¿No? ...tengo una señal. ¿Me gustaría entender el juego al 100%? Siempre. Pero es que... ...puede ser complicado entenderlo. Para empezar estoy en una caja que no tengo ni idea de para qué sirve hoy. No puedo avanzar a otro lado. No hay señalizaciones. No hay nada de nada. Al menos que... ...al 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 menos que por aquí arriba. No hay verdad. Nada. En serio. Hasta empiezo a ver a Batman como un juego para niños. ...que no debes pensar demasiado para jugarlo y este juego se complica además. Ok. Creo que tengo la solución. Pero no siempre es fácil hacer esto. Así que... ...buy... ...bueno... ...ostras... ...bueno... ...creo que... ...mediáticamente lo puedo hacer. Siempre y cuando pueda justamente sincronizarme a la perfección con esto. Para... ...encajar. Muy bien. Pero... ...ahora qué? Después de... ...hacer este truco de magia... ...espero que haga algo. No, claro que no. ...te traicionaré y en otras circunstancias tendrías razón. Siempre tienes razón, ¿no? Los científicos no se cansaban de colgarme núcleos para regular mi comportamiento. He escuchado voces toda mi vida. Pero la que escucho ahora es la de mi conciencia... ...y mi aterra. Porque es mi voz. Sí. Hablo en serio. Creo que me pasa algo realmente malo. Ok, eso es bueno. ¿No? O por lo menos para mí es bueno. Ok, ok. Un poco más abajo. Oh, perfecto. ¿Estamos genial? Yo estoy perfecto, ¿eh? De maravilla. Aunque eso sí estoy alargando de más. Porque no sé cada vez... Cuánto falta. O sea, si estoy cerca o no estoy cerca. Interesante. Interesante, pero... Genial. Núcleos dañados. No, ok. No, ok. Busca un modo de aturdirlo. Te enviaré a un núcleo y se lo acoplarás. Si lo hacemos algunas veces lo dañaremos lo suficiente para forzar otra transferencia. Ok. Ok. Aunque ahí no puedo hacer nada. Vamos a ver si podemos hacer por aquí. Aunque el tiempo me está limitando. En serio, el juego se va muy rápido, ¿eh? Demasiado rápido. Aunque sigas creyendo que somos enemigas, tenemos un objetivo común. La venganza. ¿Te gusta la venganza, verdad? A todos nos gusta la venganza, sí. Pues vamos. Ok, al parecer sí va a ser la parte final, ¿eh? ¡Excelente, bienvenida, mi guarida! Fíjate bien. Como dice el panel de control luminoso de ahí, el edificio entero se autodestruirá en seis minutos. ¿Eh? Me da que es un problema con las bombillas del panel. Creo que hay alguna fundida, pero por si acaso no es de las bombillas, voy a tener que matarte. O sea, tenemos tres minutos y una pausa de un minuto, lo que nos dejaría dos minutos para pensar en cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios. Ese es el plan. Ok, ven para acá. He visto la grabación de cómo la matabas y no cometeré sus mismos errores. Mi plan se basa en cuatro elementos. Ok. Paredes para portales, no. Ok. Dos, emitir neurotoxinas, ya. Ok, no, 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 no. Tres, escudos a prueba de bombas para ti, lo que me lleva a cuatro bombas para ti. ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad. Quitaré las neurotoxinas. Estoy de broma, claro. Ok, ven. Tiene neurotoxinas listo en cinco minutos. Ostras. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bien. Bueno, mediáticamente bien. Te lo has creído, ¿eh? En realidad te estaba imitando. Ok. ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? En mi fantástica trampa. Era mi plan desde el principio. Quería que me convencieses de romper esa tubería. Quería que creyeses que me habías engañado para que te confíes. El exceso de confianza hace que no cojetar a tus manos. Ven, ven, ven. Lánzame algo. Eso. Ah, ok. Mi primer error real al contarte mi plan. Ahora sí que me equivocaron. Ah, claro. Como tú creas. Uy, bien. Eso. 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 ¿Lo ves? ¿O no? ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, no. ¿Dónde está? Ahí. Bien. Tranquilo. No, no. Bien. Aviso. Corrupción del núcleo al 50%. Ventilación dañada. Neurotoxinas desconectadas. Explosión del reactor en 4 minutos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? Nada, nada. Ostras. ¡Me espera! Las malditas compas se han atascado. No da igual. He reconfigurado los escudos. No. ¡Me has puesto una esfera! ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿O ella? Pues solo me ha hecho más fuerte. Sí, sí, sí. ¡Uy, no! Oye, ahí no tienen nada. Así que... Ven. Ven, 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 ven. Dame otro golpe. Dame otro golpe. ¿Qué puede ser esto? ¿Eso? 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 ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? 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 Rápido. ¿Cuál es la situación? ¡Ey! ¿Qué tal? Me llamo Nick. ¿Te gustan las aventuras? ¿En serio? Uy. Oye, ¿si puedes venir así acá? Ah, bueno. ¡Ay, por favor! No quisiera asustarte, pero soy una esfera aventurera, diseñada para el peligro. ¿Por qué no te tomas un respiro, señorita? Sí, sí. Vamos. Quédate detrás de mí. Sí, así, tal como estás. La cosa está... A ver. Esto no me está sirviendo de nada, ¿eh? Tres, dos, uno. Genial. No a decir verdad, las vistas son espectaculares aquí. Perfecto. Ese reloj va a toda velocidad y eres preciosa. ¿En qué? ¿En serio? No puedo... Bueno, al tajo. Oye. ¿Has oído eso? Parece que algo acaba de estallar. Estamos en un mal lío. Parece las vellas. No, 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 no. No tengo mucho tiempo. El día de su propia fiesta. El día de las explosiones. Eso, genial. Aviso. Corrupción del núcleo al 75%. Solo uno más, uno más. ¿Cuánto? Ah, no. Quedan dos minutos. No. Eso, eso. Bien, bien. Genial, genial. Uno más, uno más. ¿Deberías llegar ahí, no? Creo que sí. ¿De dónde está? Ah, ¿estás aquí? ¿En serio? A ver, ¿cómo llego? Ok, de esta forma. Corre, 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 corre. Eso. ¿No está? Aquí, bien. Vamos. Y tres. ¿En serio? Los diamantes son el resultado de aplicar presión intensa al carbón. Si se aplica presión intensa en un diamante, se convierte en poliestireno expandido, un material de embalaje. Sí, un poco más, un poco más. Eso. Dejudo. No sé por qué me muevo. Para saltar, si se supone que tiene un salto en realidad. Necesaria sustitución manual de núcleo. Ah, ya veo. A ver si quieres. Núcleo sustituto, ¿está preparado? Vamos. Núcleo dañado, ¿está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como, sí. No, 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 no. No has pillado mi sarcasmo. Conflicto detectado. Ok. Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos. Apagando. Ay, no. El botón no es bueno, ¿verdad? Ah, pues se limpia fácilmente. Habría estado bien saberlo un poquito antes. Ok. Tengo resolución de conflictos. Pulse botón de resolución de conflictos. Voy a pulsar el botón. Rápido. No pulses ese botón. Perfecto. Corre, corre. Pulse el botón. No. Rápido. No lo hagas. Eh, ¿cuál botón? Te prohíbo pulsarlo. Púlsalo. Pulse el botón. No pulses ese botón. Púlsalo. ¿Dónde está? No lo pulses. Vuelve. Pulse el botón. No. Ah, ya lo vi. No pulses ese botón. No lo hagas. Púlsalo. Vuelve. Tranquilo. No es tan fácil. No pulses ese botón. O igual si es fácil. Solo dame una indicación de que es fácil y yo lo haré. Cinco. Puedo poner una trampa en el botón. ¿Qué? Eso no era bueno, eh. Si encima, no fastidies. Pues yo sigo en mi chasis al mando. Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto. Bueno. Uy, la luna. ¿Puedo ir a la luna? No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedo ir a la luna? O no, yo exactamente, pero... Ok, esto no es lo mejor. Ok. Oye, la bandera no debería estar... Suelta. Hordeando, ¿verdad? Es el espacio. Es el espacio. Es el espacio. No. Suelta. Sigo conectado. Podré volver tirando. Aún puedo solucionarlo. Ya lo he arreglado. Y no podrás volver. No. Cambio de planes. Agárrame. Más fuerte. No, ¿y yo también? Ay, por favor. Ah, no. Por lo menos sí cumplió la promesa de salvarme. No suficiente, ¿no? Como para seguir viviendo. Bien. Genial. Estamos sin voz lunático. Vozlo en su sitio. Genial. ¿Y ahora qué? Ah, otra vez estoy encerrado, ¿verdad? Gracias a Dios, estás bien. Sabes, ser Caroline me ha enseñado una lección. Pensaba que eras mi mayor enemiga, cuando siempre ha sido todo lo contrario. Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección. ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada. No. Gracias, Caroline. Sabes, borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección. La mejor solución para un problema suele ser la más sencilla. Y seré sincera. Matarte es duro. Sabes cómo era esto antaño. Todo el día con pruebas. Nadie me mataba. Me convertía en patata. Ni me daba de comer a los pájaros. Era maravilloso. Y entonces apareciste. Peligrosa, lunática, muda. ¿Sabes qué? Tú ganas. Lárgate. ¿Ya? ¿Finalmente? Así de fácil. Ha estado bien. No vuelvas. No creo que sea así de fácil. ¿O sí? ¿Sí? ¿Así de fácil? Esto ya no es juego. Es una animación tan fácil. Ok. ¿Sí? Ok. Gracias. Oye, no me gusta que esto salga el copy. La preferencia que nos escuche. Bueno, al final del día siempre se termina recordando, ¿no? O no tanto. Preferiría que no se recorte nada. Ahí, uy. En serio, tienes demasiados enemigos. Por fin, tú no tienes enem... O no, iba a decir que no tienes enemigos, pero... Al parecer tenemos un ejército extremadamente peligroso. Preferiría sobrevivir lo suficiente, ¿eh? Un sonido. Dime que el sonido no va a poner un copy al extremo. Oye, ¿es una patata o qué arreglos es? Parece un rubo de serpiente. ¿Como flageador? No tiene nada de sentido esta escena. ¿Sí? En la personal no le encuentro mucho sentido. Pero sé que tienen un ejército imparable contra los humanos. Y en algún momento se llegan a oponer. Bueno, esto sucedió, ¿no? Y esperaría que no vuelva a suceder una vez más. Un largo viaje, señores. Estuvo por llegar hasta aquí. Eh, finalmente. La salida. Pero es parte del... El mundo exterior, ¿eh? Genial, ¿no? ¡Uy! ¿Qué? ¡Ah! El cubo. El cubo amigo o el cubo de la amistad. O lo que tú quieras. Eh, genial. Lo acabé. ¡Perfecto! Magistral. Créditos. Bueno. En fin. Esperaba bastante llegar a este punto de juego. Terminarlo. Ya terminé Portal 1 y Portal 2. Así que estoy fascinado con ello. Pero bueno, en fin. Debíamos dejar el video por aquí. No sin antes desearles un buen día. Tarde o noche. Dependiendo de cuando vean este increíble y maravilloso final de Portal 2. O como se podría considerar la saga completa de Portal. Yo sigo Trunks y por supuesto que lo veo en un próximo video. O directo. Nunca sé realmente lo que terminaré haciendo en el futuro. O termine siendo en el pasado, por supuesto. ¡Adiós!